¿Está muerto este cabrón? Está raja hermano Fred, ¿está río? Fred apenas durmió, su tercer día la ve No, está de la mierda, está todo curado Conchetumar No será nada fácil Y los 100 mil pesos que podrá ganar hoy Están evidentemente en riesgo No, en los 100 mil pesos se los va a usar Guen para limpiarse la raja, está ahí loco ¿Cuándo tienes sueño? Habrá tomado ¡Ah! Sean bienvenidos A un nuevo episodio de Jollitas de la Televisión Chilena ¡Aplausos! Este chat está más guapo que nunca Y nosotros también Y hemos visto diversidad de programas últimamente Nos movimos de... Ah, tuvimos una pequeña aventura Una escapada ahí con manos al fuego Lo vimos, sí Sí ¿Alguien fingió un desmayo absolutamente ridículo? Sí Sí Lo recordamos, lo recordamos Tuvimos un pequeño desliz Un mal episodio con el tío Emilio Sí Sí Pero hoy volvemos A los clásicos Hoy volvemos Uno siempre vuelve Donde amó la vida, chicos Uno siempre vuelve A los viejos sitios ¿Y cuál es uno de nuestros viejos sitios? Nuestra queridísima Llena de vida Llena de verdurita Y llena de gente que grita Güeyas cuando pasáis caminando La vega Vamos Fred, 20 años Ya llevamos una mitad de año Un poquito más casi Y no ha funcionado No hay estímulo No hay objetivo en este momento Vamos a ver el cuarto Hola ¿Cómo estamos? Bien Nosotros ahora estamos sin trabajo los dos Mi marido y yo Y el Fred ni con eso se motiva Si no Porque yo por último no sé Si veo a mi papá, mi mamá Yo igual, no sé Yo voy Y hago cualquier cosa Para ayudar a los papás Pero él, nada Le da lo mismo Igual hay que darle un valor a algo El maestro está viendo ciclismo Está bien igual Él es una persona de deportes Está viendo ciclismo, chicos Yo siempre me pongo a pensar ¿Qué va a ser el futuro de Fred? Así ¿Qué te despertó? Las voces Para mí es súper complicado El ejemplo que le está dando Fred a Arasai Porque Arasai va creciendo Y va viendo su ejemplo No anda con la energía de hace antes Igual le suprueba con que esté aquí en la casa Pero tiene que ver algo para su futuro Y ahora es un flojo Está ahí todo el día, Gustavo Y vos, conchetumare O sea, lo sigue, lo sigue al... Para ella es súper importante su hermano De repente mi mamá también está cansada Al hacer todo lo que es en la casa Y él, viendo que mi mamá hace fuerza Él no le ayuda Uy, tiene una... Mira, no quiero ser prejuicioso, ¿ah? Pero las joyitas de la televisión chilena Efectivamente se tratan sobre el prejuicio máximo Y cuando hablamos de máximo Es el prejuicio máximo El maestro tiene una pinta de oler a raja Tiene una pinta de que su pieza completa huele a raja, culiado La cagó Me gustaría que reaccionáramos más rápido ¡Ya, po, Fred! ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy, voy! A mí lo que me molesta mucho es la falta de honestidad O sea, no te dice directamente Sabes que no quiero Chaco Tenemos que ir ante tu abuela Puta, pero es que la actitud igual con la que lo que se puta Chucha, con... Uy, no sea tan brígido con Freda, ¿ah? No sea tan cuático Mira, 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 mira Mira el reto que le llega Sabes que no quiero Chaco Tenemos que ir ante tu abuela Chucha, con miedo Con miedo Con miedo Hablándole a Fred Con miedo Con miedo Tiene miedo de dirigirle la palabra a Fred Cero pena Ya partimos Partimos con este capítulo Con Fred El hediondo a culo Y segundo El padre Cero pena, caballero Con usted Cuando tenga esa edad Quiero verme así Así de 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 motoquero, digamos Suele desaparecer Sin avisarle a nadie Su mamá Mercedes O su papá Freddy Estar hasta aquí Lo vamos a sacar Para llevarlo a la vega ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Hola, Freddy, ¿cómo estás? ¿Dónde está Fred? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? Ah, no, se va a estar trabajando Pueblo Esto va a ser violentamente rápido Sí, la cagó Están grabando la vega No es nada La bruja de Blerla ¿Por qué tanta luz? Ah, no, si te van a usar Unos foco Harry Ah, unos foco Harry De baja potencia Y una cámara culida Que te da la concha de tu madre Muévase, muévase Tengo que llevarle un lugar a usted Tengo una mala noticia para usted La buena es que quedó aceptado Y la mala es que tienen que ir a trabajar Porque este es un reality de flojo Ya, póngale Le doy dos minutos Chucha, el manso guate Que le peló el leito a Gabriel Y le sacó el hombre Es que tienen que ir a trabajar Porque este es un reality de flojo Ya, póngale Bien Es dos minutos Partimos con el primer ranazo Llega un par de meses ¿Será que se viene sangre, sangre, sangre? No está haciendo nada No está estudiando No está trabajando Y es el menor colegio Sí, claro Fred trabajará durante una semana en la vega Tendrá un padrino y tres capataces Que le darán órdenes Y se... Buena cruzada de brazos Don Arturo Qué buena cruzada de brazos Don Arturo Qué buena cruzada, hermanito Previsarán su desempeño Para luego evaluarlo Y pagarle en una impredecible ceremonia final Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo ha estado? Bien ¿Y esa carita que tenés? No, es que me levanté muy temprano ¿Pero cómo temprano? Mindy.cl ¿Qué temprano más bien está ahora vos? Estoy acostumbrado a levantarme más tarde ¿Sabías lo que venía a la vega? Sí vos, se me dijeron Si la hacía empeño Tenés posibilidad de ganar algo Hoy día te vas a ir a trabajar al rey de la carne Donde el Cristian Ah, vencés ¿Por qué lo asocié al malacán? El rey de la carne Qué estúpido soy también Te vas a portar bien Soy más guapo, efectivamente Dijo algo guapo Me puse más guapo Carita de caballero Y la voy a hacer empeño No me podís dejar feo Soy tu padrino Espero que te vaya bien Muchas gracias Porque tenés una conversa pendiente Por tu mamá y tu papá Ok Porque tenés cara de bueno Pero parece que estáis fallando Así que me apista el tiro Ya, gracias Hasta ahora igual El capítulo va a piola Por no decir fome Podríamos ponerle más sangre Sangre, 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 sangre Vamos Ahora Fred Entra de lleno Al laburo pequino Una consulta Rey de la carne Cristian ¿A qué? Sí ¿Cómo se llama usted? No, Fred Anda buscando trabajo Sí No, weón No, no anda buscando trabajo El amigo está grabando Su primer cortometraje De la carrera de cine En la Arsis Una pregunta de esta gente, weón Él es Cristian Dueño de la conocida carnicía Buena cruzada de brazos Buena, bonita cruzada de brazos Sacaste, sí, Cristian, weón Sería el rey de la carne Un respetado emprendedor Que sabe muy bien Cómo cortarle la flojera A los maquedados Fred Conocerá Los intestinos Del negocio Y deberá soportar El peso de una labor No apta para Asquientos Y escrupulosos Fred Ya Toma una yeguita Que vamos a ir buscar Unos pollitos ahí ¿Puedo comer un poquito? No, vamos al tiro A la vuelta come No la dejaron en el mesón Ahora sí ¿Puedo comer un poquito? Sí Ya, bueno Cómete la weón Disculpe ¿Dónde hay una cama? Yo solo como acostado ¿A qué hora te levantaste tú? Normalmente me levanto Tipo Eh O sea Desde las 12 Casi lo dice Se dieron cuenta Que titubeó Mira, mira, mira Me levanto tipo Eh O O sea Desde las 12 11 ¡Chúbalo entonces! ¡Ja, ja, ja! Porca hoy de la U Porca hoy de la U Porca hoy de la U Esa es la weá Que tiene la gente de la vega Que yo adoro y respeto Como nunca Yo nunca en mi vida Aunque me ponga a trabajar Desde hoy en adelante Todos los días de mi vida Probablemente nunca trabaje Más que una persona de la vega Pero se ponen tan lateros Con su weá De que Yo a tu edad Yo a tu edad Era el colo colo De veras 10 nomás Aprende a ser un buen Un buen trabajador Desde el primer día Vamos, vamos Con fuerza Ya Bácalo Está pesado Ha puesto 5 lucas Que se le cae Conchetumare Puta que lo está pasando mal Mi compadre weón Está como pasándolo Pero como el hoyo A la hueva Se me va a caer Se me va a caer Cámbale la yegua Cámbale la yegua Que la van a cargar allá Ya Me cansé En ese boco ya no Empuje nomás Ah, pero cambió Empuje Pero cambió Ah, pero cambió Empuje Parece que no tanto Ahí sí Ahora sí Teniste ya Hacia el pecho tuyo Mira el piso Por donde vas Porque si hay hoyo Está allá Hacia el pecho tuyo Cárgala para atrás Ah, yo voy a empezar a ir más rápido Porque me está dando la tontera A ver, qué tontera Qué tontera te está dando Voy a empezar a ir más rápido Que me está dando la tontera ¿Cuál tontera? Ah, no empecéis con... No, no vengan con la tonterita Acá en eso Y ahora lo que grabás Bájame un tonito Bájame un tonito Ah, tonterita te voy a hacer yo mierda Ahora viene lo pesado Ahora necesito que me ayudes con otra cosa Hay que ir al camión Al tiro Hay que ir al camión acá afuera A buscar unos cerditos que llegaban Y me los va a tirar para aquí Juanito, se los voy a ir con tus manos Se los voy a ir con tus manos Porque hay que buscar los que están acá en la puerta Buah, hay que terminar muerto aquí ¿Cómo me va a cargar? Oh, 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 oh Ah, cagaste papito No, era Era hermanito mío Era No, me está ¿Por qué vendían esta? Gracias, aquel más chico Y aquel tiene que seguir Y su nombre es John Cena ¿Qué pasa? ¿Se va a caer? Eh, ya, ahí toma Esta disque de barba Esta de barba Ahí Ya, a ver Voy a cortar unos vistes de parida Para un pedido ya Voy a meter a cortar aquí Ya Bueno, ahí se va ¿Qué es esta güedad? ¡Qué asco! ¡Ande! ¿Qué es esta güedad? No hay comido nunca más la sala La pete de la mano la güedad Cuidado con la sangre Y tu pobre cara ¡Lancay! Yo hoy me voy a almorzar ¿Pero qué? ¿Qué va a dar el sí? Ahí está mi amor Sí, no hay Manso plato, hermano Ustedes se me sirven nomás Mi amorcito Ah, no me contís Pusieron esa musiquita Le sirvieron una cazuela Me salió vegané ¿Qué sobrino? Oh, parece que me salió vegané ¿Pero son pantrocas? No Ah, no Me salió mañosé Que no Era solo mañoso culiado ¿Hay algo que diga este caballero Que no suene como un vivo culiado? ¿Y a mi familia? Yo he estado hambre con el padre Yo sé lo que es el hambre He bajado frío He bajado hambre Tome copete cuando cae uno Cualquier copete tome M'amanecía dos, tres, cuatro días No llegaba de la casa Pero de repente nunca es tarde Puedes pasar ni de los hoyos Si no quieres estar así Toda la vida jalaní Ando, ando con amigos por ahí Es como te explicaba en directo Porque de repente los amigos no ya hay una buena Mi vieja y mi papá trabajan Pero ahora mi papá quedó sin O sea, mi mamá quedó al principio de año sin pega Y ahí está mi papá ahora que hace dos semanas quedó sin trabajo Está incesante Ahora mi papá igual desesperado buscando pegas por todos lados Pero igual a veces es difícil encontrar Pero si tú estuvieras trabajando Serías distinto todo Pienso yo Con el cuarto un poquito Mi compañero, mi compañero acá Está a cuatro segundos y medio De seguir escuchando a este hueón Tomar una cuchara Y apuñalarlo setenta y ocho veces en el tórax Con frío Ah, en frío Ya No, no hay problema con la fuerza El frío, el frío el quemar El frío Mirá, ahí se va del frío Tío, es que hace frío Mi chiquitito Está con frío Está con frío Está con frío El chico es un poco desordenado Me falta guiarlo un poquito Que se ponga las pilas Hermano, si vos le tenís fe a ese hueón Este canal completo le tiene fe Este canal completo Yo no mi chau, cállate Ese trabajo no cansa, güey ¿Cómo que no cansa? ¿Cómo la jatana no te cansó tres días? El ambiente estuvo muy bueno Pero igual sacrificio Es sacrificado Es sacrificado Es sacrificado Aquí hay un bolsito Ahí hay un mensaje Que quiero que lo leáis Ya, ok Y mañana ¿Sabes qué siento? Perdón por interrumpir de nuevo, chicos Pero siento que esta persona Loco, no me cae tan mal, güey O sea, es flojo Sí, es flojo No creo que sea tan irrespetuoso, la verdad Creo que es como un quese del canal, güey No se aleja mucho de ser como un quese del canal Que está empezando a irse por el mal camino ¿Caché? Como Tiene 20 años Está flojo, güey No quiere hacer cosas Su situación familiar igual está complicada Porque los dos papás están sin pega ahora, ¿caché? Pero el güey no vale pico No es un güey nefasto No es un güey agresivo Con un odio interior como Norman No es ridículo como la mis pinturita, güey Es un quese promedio Solo que se está poniendo muy flojo, ¿caché? Pero no está tan lejos de nosotros, güey Eso siento Juntar A despeírse De todo ¿Ya? Está suscrito Sí Chau, compañero Gracias a ti, T-13 Caché También por los consejos los voy a tomar, güey Gracias Caché Gracias, estamos Cuidado a tu mamita, cuidado a tu papito Sí, vos Hola Tú no has puesto tu mayor interés en esto Con un poquito de indiferencia de tu parte Nosotros decidimos que si estas cosas no cambian Si tú no tienes un cambio de actitud Si no hay una forma diferente Tuya de ver las cosas Nosotros hemos tomado una decisión ¿Cuál es, mierda? ¿Cuál? ¿Cuál, culián? ¿Te has ido a vuelta a media hora? ¿Cuál es la decisión, güey? Déjate de hablar tanto y dile la decisión, hermano? Es una decisión que es irreversible, no la vamos a cambiar Y la decisión es que es... ¿Cuál es, mierda? ¿Cuál? ¿Cuál es la decisión, hermano? Si tú no te va bien en esta semana de trabajo Nosotros vamos a arrendar tu pieza Con Cajama, con televisión Y tú vas a tener que ver dónde duermes Con quién duermes O cómo lo haces Debe ser una de las güeyas más falsas Debe ser uno de los ultimátum más falsos que he escuchado en mi vida Y que me llegue hasta esta instancia incluso de decir que ya no... Que tengo que buscar mi rumbo solo Difícil Y bueno, se lo toma con mesura, piola No, me lo tuvieron que ir a buscar al departamento Estoy juegando ¿Cómo me lo tuvieron que ir a buscar al hostal? Es la primera temporada ¿A qué hora fue de don Arturo? ¿6.30? ¿6.15? Papito, se me quedó dormido Si hoy día tienes que ir a Lampa, puño ¿A Lampa? Sí, pues ya, 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 ya ¿Tenís? ¿Tienes que ir a Lapa? ¿A Lapa? 5 minutos porque la micro se está ahí Así que trate a apurarte Ya, pues guachito Ya, pues ya, ya Báñese No, pero báñate ¿Estás rica la güey? Tenía el pelo pa'l pico Vaya, hermano Ya, ahora No, báñate No seas cochino Puta que soy cochino Culeado, báñate Lampa Cacha el ojo No te iréis pa' colina No, no, la Lampa Tomas la micro Que te está esperando Pedrito A Fred le costó levantarse Recordemos que él Estuvo una hora más, culiao Una hora más en la pieza Se bañó, se bañó Sí, sí, tuvo una hora más, puño Solo ve la madrugada Cuando vuelve de los carretes Pero hoy eso cambió Va camino Donde su nuevo capataz Que lo espera En la periferia de Santiago Para guiarlo En este día de trabajo La jornada Estará llena de sorpresas ¿Qué va a hacer el Lampa? Me dijeron Vamos nomás Y tenís que A ver, explícame más o menos Yo me llamo Pedrito Yo siempre trato de... Eso, mira, mira Vos tenís que tomar un gato Espérate No están grabando esto, ¿cierto? No, no graban acá Pues no graban acá Lo más importante Las sazones Es el que le da el gusto No, no llevo esa costumbre De levantarme temprano De salir a trabajar Me quedo en la casa Acostado hasta las 12 o una A la vez Quédate ahí A la día ¿Estuve estudiando? Tampoco estoy ¿Por qué dejó de estudiar? Los carretes Yo le gustaba carretear E iba al instituto Y de repente se perdía Tres días Y yo estaba pagando El instituto Y mi papá hace dos semanas Más o menos Quedó cesante Con mayor razón Tenís que trabajar ¿Así o no? Ahora, el trabajo Lo que yo aprendí Dignifica a la gente No, no, no No te hace... Claro, yo vendo anticucho Porque me gusta la independencia Me gusta trabajar independiente Porque me gusta la independencia Este país Con Chetumare ¡Viva Chile! Pongamos Los carros Sin carrera la carne Uno, dos, tres Anticuchos con sal de cagüil, hermano ¡Cacha! Un La ropa Espérate, espérate Espérate Tengo una pregunta ¿Echó al perrito En el mismo asiento Que lleva La carne con Chetumare La ropa Ahí va el cooler Ah, pero va en un cooler Va en un cooler Va en un cooler Va en un cooler La carne va en un cooler Al lado del perro Pero en un cooler Uno tiene que agachar el moño ¿Me entiendes? Cuando ya va a ser un límite No Así se le habla A la autoridad No te confundáis No te confundáis ¿Ya? Quiero que mires ¿Ya? Dos hojas Ahí, ahí Ese Y ese Te avisan que hay esa diferencia Hay que chicarlo un poquito más Ahí Abacito, abacito ¿Hay hecho asado? Yo soy el que va a hacer asado en la casa Con mi hijo Somos hermanos No somos hermanos No son hermanos Confirmo Májano Ay Esa hueá de somos hermanos No somos hermanos Fue tan de tío Los leen Somos hermanos No, no Ah, con parito Ah, ah, ah Ah, con parito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanito mío Una cebolla Corriendo Corriendo Ya Amigo, ven de anticuchos ¿Cómo no llevó la cebolla para la...? Llevaste a tu perro, culiao Llevaste al perro Y no llevaste una cebolla Para limpiar la parrilla Concha de tu madre Imposible Gracias Hasta luego Ya ¡Lasado! 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 Todo lo gira y Todo con excelencia Todos los detalles Dicen Pero si está en la vega, po ¡Exacto! ¿Cómo no va a tener una cebolla, po ¡Hueón! ¿Cómo no va a tenerla desde antes? ¡Y con los perros muertos! ¡Uy! El viejo culiao Chucha a la hueá ¡Ja! ¡No! Pero dijo la hueá Que estaba a la mitad del chat Pensando que nadie quiso decir Por respeto No puede ser Que este viejo culiao Que no es del canal Llegó y dijo la hueá ¡Vamos! ¡Y con los perros muertos! ¡No! Puta el viejo culiao Puta el viejo reculiao Siempre sapeando ¿Era tuyo el perro? Seguro era tuyo, po Muéstame la foto Que el perro era tuyo, po ¿Cachai? La talla tiene que ser Ahí, ahí Ahí, pero ahí Y peleando con un vagabundo Peleando con un vagabundo Si el perro era tuyo Si el perro era tuyo Era tuyo Probablemente Si el perro tenía ocho perros Coche tuve No hacerle sentirle mal a la persona Mira el Hoy el culiao pesado ¿Qué tal? ¿Qué querés? ¿Qué chiquilla hay ahí? ¿Y hay copete? No ¿Por qué no trabajáis? Porque el malo pega No me pongáis esa música No me pongáis la música a mí Eso es una excusa Oye, y le pagó, ¿no? ¿Sabés por qué? Porque tu caminar no está haciendo bien ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Gente guapa Este va a tomar un anticucho Y lo va a ir a ofrecer al paradero Donde está esa gente ¿Ya? ¿Ya? Va a llegar con respeto Va a llegar con prudencia Buenas tardes Buenas tardes Tengo anticucho de pollo Vale mil pesos No tiene que llegar con ese anticucho aquí Hola, compadre, ¿qué tal? Tiene anticuchito Lo vendo a Luquita No, de pollito está bien Hola, buenas, ¿qué tal? Tengo anticucho no quiere Ya, que se le bendiga Está mil pesos, papi Está bobado con mi nada Está, bro, espectacular Ya Se lo compró porque está a la tele Se lo compró porque está a la tele, weón Subete a la micro Buenas tardes Tengo un anticucho de pollo A Luca Calientito Abajo tengo la parrilla Dos, póngalo Vaya, vaya, esto Con personalidad Se va a ir en la micro La micro le ha cerrado en la puerta El culi va a terminar en patronato Conchetumar Los vendo Tengo anticucho ¿Qué quiere anticucho? Mil pesos de pollito Está calentito Abajo tengo la parrilla Hola, ¿qué tal? Tengo anticucho con sal de cawi Gracias De pollito Te están huevando, weón Deja subirte a las micro Evidente que es un huevo Pero espectacular, papi Sí, weón Eso, ahí te creo Ahí te creo En la calle te creo En la calle te creo ¿Usted lo quiere? A mil pesos En eso, ¿va? Sí, weón Muchas gracias Está espectacular Ahí te la creo, papito Ahí te la creo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Cuánto vendiste? No sé cuánto ¿Cuánto? Contemos Uno, dos, tres Tres lucas Quince, dieciséis Buena Bien, bien Ahí Bien, victoria Porque te mandé con uno Llegaste victoria ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Embalazado! Pero vendieron una pura ronda anticucho Y hay algo que va a compartir con Fred esta tarde Será un momento intenso y emotivo Que además le puede dejar Muchas enseñanzas Ah, tiene que ver con la religión Ya, ya, ya Entiendo todo Entiendo todo Quizás el caballero No quiero ser prejuicioso, digamos Pero quizás el caballero como religioso Igual que Fred Es cura Y se lo va a culear Al participante ¿Soy capaz de bajarlo solo? Con fuerza ¿Pero por qué lo va a hacer bajar la hueá solo? Si pueden hacer los dos también Porque es necesario Lo logro Lo logro Lo logro Ahora tienes que ver el mensaje Que se te va a mostrar Póngale ahí Y véale Hola Fred Ahora vas a tener una prueba Y si no te va bien en esa prueba ¿Ves este aparatito? Que es el Blu-ray Que nosotros te compramos Que a ti te gusta tanto Porque te gusta ver tus películas Si tú no logras pasar la prueba Este Blu-ray lo vamos a regalar Donde tú estás trabajando Esta prueba es especial Ponga atención Y si en vez de sacar el Blu-ray Sacan la tele Es que es más barato de otro Blu-ray O ver tele a cine Blu-ray Digo nomás yo Si no quiere perder su Blu-ray Fred tendrá solo 15 minutos Para limpiar la parrilla Hacer el fuego Adobar la carne Y cocinar los anticuchos Si lo logra Recuperará su querido tesoro Pero además Podrá Espérate ¿Cuánto tiene? Atención Si no quiere perder su Blu-ray Fred tendrá solo 15 minutos Para limpiar la parrilla Hacer el fuego Adobar la carne 15 minutos Para limpiar la parrilla Hacer el fuego Adobar la carne Y cocinar Esa carne va a quedar más cruda Que la concha de tu madre ¿Pero qué les pasa? Va a quedar crudísima Esa hueá va a quedar Es pollo Van a cocinar pollo hermano Va a quedar más cruda Que la chucha Desde ahora Ya Ya Por el bien de esos abuelitos De verdad Espero que le hagan preparar Nuggets a este culiado Dale, dale, dale Ahora 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 la parrilla Hacer bien Me va a perder ¿Cuánto lleva? Eso, dale, rápido ¿Cuánto lleva? 12 con 29 Con 30 segundos Dale 3 minutos Se va a cocinar el pollo 3 minutos al fuego Eso Un saludito al Pancho y a la Belu Del Vigorín Disípulo Pasaste la prueba Gracias Mira En 15 minutos Llegó la parrilla Prendió el fuego Llegó la parrilla Y puso los anticuchos Ay, sí, mierda Son dos para cada uno Veamos mañana que pase Esta noche yo me voy a lanzar Voy a soltar a la liga Que se teje Esta canción era Oh, oye, oye Este tema Este tema era más bueno Trajeron una canción A mi cabeza Pero Antes de irnos a votar Fred, después de un día Sumamente enriquecedor Tiene ganas de despejarse Pero en eso siempre hay un riesgo Sabemos que le gusta la fiesta Y que muchas veces No, va a terminar Va a terminar todo de cabeza Este culiado Después de los carretes Se pierde varios días Aún así Él es libre Y por eso Decide darse un recreo nocturno En vez de acostarse y descansar No, pero que fuiste al bella Ya a terminar a las 4 de la mañana Y con COVID por mano Ahora veremos Si ha entendido realmente El sentido de la responsabilidad Ahora vamos a ver Qué pasa En una disco A ver Para rescatar algo Como bueno, ¿no? Para determinar todo Durán No, amigo Sal de ahí Pero Mañana hay que atrasar No, amigo Tiene 20 años Fue al bella Anda con la tele Anda con la tele Hermano Este buen va a terminar Tapizado En sífilis No, caíste en el flagel Mal Tres de la mañana Sigue ahí hueyando Mi compadre Está a las tres de la mañana Igual Malardo Hermanito Malardo De la puta Oh, la carita de borrallo Esa es la cara de borrallo Que tiene hermano Tiene los cachetitos colorados No me la container Hermano Cuántas veces te ha tocado Despertar bronceado Cuando despertáis bronceado Es porque la cosa Está mal arda Fred Oye ¿Está muerto este cabrón? Está raja hermano Está río Fred apenas durmió Su tercer día en la vega No, tal de la mierda Está todo curado Conchetumá No será nada fácil Y los 100 mil pesos Que podrá ganar hoy Están evidentemente en riesgo No, en los 100 mil pesos Se los va a usar Para limpiarse la raja Está ahí loco Tanto Tiene sueño Retomado Oh hermano Hace tres horas El güey estaba parado Tomando Podormado 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 Está super curado Hermano Mira Podormado 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 Aquí está lo mejor El limón Ya no estoy Lo atiendo Ya aquí va a estar El limoncito Así Para revivir Para papi No Está palpico Está curado mal Está curado Está curado mal Al güey Y aquí anda Voy a llevar Tiene salsita Tiene salsita Sí Y tequila La cara La mamá La carita De vergüenza Ahí está su angelito ¿Cuánto ¿Cuánto ¿Dónde? ¿Dónde? No Está chupico Hermano ¿Dónde aquí Pillo Sal? ¿Cómo estamos? Bien Estamos aquí ¿Reviviendo? Pero mira ¿Vacá? No Mira ¿Vacá? No Mira Mira ¿Vacá? Sí Estamos con sueño No 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 ¿Aquí no te va a contar? Como a las dos Ni siquiera quiere Mirar la cámara No La va ahora total Puta mi compare Güeyón Puta mi comparito Pobrecito Culeado En la disco Ahí vacilando Con mi amigo Ahí En la disco A pesar de eso Hay que levantarse De pronto igual Amigo Amigo Estás borracho Yo creo que Si te vas a levantar En este estado De verdad es mejor Que no te levantes Hermano Porque nada bueno Va a pasar Y ni siquiera Te vas a poder acordar Es que es el peligro De despertarte curado Que el cambio Se tiene que hacer Sí o sí Si no puedo Que decepción Que decepción Puta ahora se le dio pena Curado pena El penas No se puso curadito pena Mi compadre Se puso curadito pena ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo la afuera? ¿Por qué? Yo no lo veí La hora que es ¿Ahí te lo llegaste? ¿Cómo a la? No sé ¿Cómo a la una? Llegué No Llegué a las cuatro A la mañana Se paró Don Arturo Hermano Me dio miedo Me dio miedo No Llegué a las cuatro A la mañana Che ¡Tu madre! No crees que es mucha La irresponsabilidad Si sabías que tenía Que estar a las seis ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no te vas a tener Un sentido común De que hay que ser responsable? Tú sabías que venía Aquí a trabajar ¿No? La cabeza La cabeza de Fred En este momento Esta noche yo me voy a lanzar Voy a asaltar al animal criminal Esta noche yo me voy a lanzar A chupar Me voy a lanzar Me voy a lanzar Partiste Partieron Por eso yo decía En delante La influencia El entorno que él tiene Él relajado A él le da lo mismo La pega Y él prioriza eso Por las amistades Prioriza salir De repente A hacer una vida normal Que es trabajar Hola ¿Qué tal? Ahí está la moto Con Chetubane La moto En marido En la moto Con el De, 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 de De, de, de Juan ¿No es el nuevo, no? Sí, estoy el nuevo Aquí está Una buena Es una Cahuaxaquí Son las 10.20 Es a las 8 o la entrada A las 8 Llegé medio tarde Pero acá En la vega No se puede llegar tarde Rahola Chapo Hay que probarlo Él es Juan Luis Once Un hombre rudo Encargado de muchas actividades De mantención en la vega Oye, buena cruzada de brazos, hoy día 3 de 3 las cruzadas de brazos chicos Ni uno se mandó una mala cruzada de brazos, la cagó, la cagó Pintar, soldar, reparar, es algo de todos los días A esos ferritos tenemos que pintarlo ahora Esto va a pasar la pintura, la brochita, ahí nos acomodamos aquí para darle altura Llamo, 15 minutos vengo Que lata trabajar descompuesto como está mi compadre, güey Fred, vamos Vamos, ¿a dónde? Vamos, agarra ese carrito, mira Y acompaña a los maestros que van a subir a un techo Ahora tendrá que subir esta alta torre para realizar la actividad Pasó súper piola de la publicidad, coche tu madre La cagó la publicidad más piola de la vida Pero de la resaca, ahora tendrá que subir esta alta torre Ya, déjate Para realizar la actividad que sigue Recién cuando estuvimos seguros lo dejamos subir La idea es que aprenda el valor del trabajo No que se desnuque No, ahí se va a desnucar, está curado, amigo Lo van a hacer subir a esa mierda borracho, güey Ahora vamos a ir a chequear arriba Tú me dijiste que no tenía ahí No, me va a miedo un poco, pero si estamos seguros no hay problema Ya Llévese la bolsita por si quieres vomitar ¿La tiráis para el álago? No, no, si no vamos a mitar Amigo, el capatán no es hueón Hágale caso al capatán, compañero Llévese la bolsita por si quieres vomitar, te dicen ¿Y cuánta altura es? ¿Esto será? ¿En 20 metros? Nada, nada, güey Mal, mal No, no me gusta la altura No, no puedo No, si estoy bien, más o menos No sé, debe caerse a esa altura, loco No podría, no podría Mal Ya Amigo, está temblando porque tiene terciana El amigo está temblando porque tomó hasta las 3 de la mañana Y se levantó a las 7 Me faltaron los porotos, parece No, amigo, te comí un plato de poroto Ahí sí que te cagás entero Estáis loco, hermano Buen suicida El buen suicida, hermano Se quiere comer un plato de poroto Después de todo lo que se tomó, culiao No, estáis enfermo, hermano Como hay los millones A la caga El salió ayer, sí Me iba a hacer la vuelta, loco, ¿no? Mal Mal a jugar Un, dos, tres, y ¿Cómo ha estado hoy día? Trabajando bien, pero cansado ¿Pero cansado de qué? De haber salido anoche ¿Ah, te cansaste? Me pasó la cuenta de haber salido anoche Y ahora te tengo una prueba Todavía Tengo una pizca de confianza en tu persona Fred tiene solo 20 minutos Para pintar meticulosamente El nuevo acceso A las dependencias de administración de la B Si no lo logra Perderá dos Es que está bien pintada la huella, güey Está amarillo, bien Se nota, es seguro ¿Por qué lo van a pintar? ¿Para qué lo van a hacer pintar? Esa huella está pintada, hermano Y está pintada hace poco, mira Está bien la pintura, culiao Uno, dos, tres Ese mechón es mío Ese mechón es mío Somos Claro, Luis Miguel Anoche tomando chelita, Luis Miguel Cuantito, mira, mira Oye, a ver, a ver, a ver Espérate, espérate Espérate un poquito A ver, espérate un poquito ¡Ah! 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 Juan Segunda opinión ¿El trabajo está concretado? Sí, a 20 minutos está bien ¿Sí? Lograste la prueba Puta, el hype más penca de la vida, culiao Cero emoción le pusieron a la prueba, culiao La cago ¿Abajo está concretado? Sí, a 20 minutos está bien ¿Sí? Lograste la prueba Chucha, la weá no le pongan tanta emoción a la weá No le pongan tanta emoción por haberlo hecho pintar amarillo sobre amarillo Pero para, 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 para Y aquí está todo tu compañero Tú te comprometiste ¡Ah! Se equivocó todo el Arturo Tú te comprometiste ¡Ah! Comprometiste a cambiar ¿Cierto? Tú te comprometiste Y el compromiso ayer me fallaste ¿Cierto? O sea, hasta mañana me pegaste un tungo y me quedaste curado Gracias a Dios que la dinero no me pilló Porque me iba a presa ¿Ya? ¿Para que se coma un choripán? Y yo te voy a proponer algo Porque tu mamita también lo está esperando Te ganaste en la cama Ya la tenés ganas No, pero weón, no me lo querías No, pero no me cago hoy Sí, pues la cago hoy ¿Por qué se va a cortar el pelo? ¿Qué tiene que ir el pelo? Puta, es verdad que este programa culeado es de Ah, este programa es del antiguo Chile Que es muy parecido al Chile actual, ¿ah? Es verdad, pues lo van a hacer cortarse el pelo Pelo, pues, cortes ese pelo gay Diría, diría un tío en esos tiempos A la weá, weón Todo el muñeco ¿Qué tiene que ver el pelo? Bueno, igual el guón se merece algo Un escarmiento no le ha llegado ni un ranazo No le ha pasado tan mal Carreteo, llegó a la hora del pico Bueno, el pelo culeado crece Quedó de pana, ¿eh? Se lo contó Recuerdo ¡Eee! Cacha Cacha Y na que demanda a don Arturo con 100 millones Toto weón Me dolió, sí, me dolió Pero es parte del cambio No, nunca lo pensé No, no sé si es parte del cambio, amigo Tampoco se da tanto No se da tanto No es parte del... Eso fue un... Pues es que fue un cagazo la producción No sé si es parte del cambio Pero viren Le dio súper poco color Así termina la semana en la vega ¿Lo llegaron a la peruquería? Está agotado Pero ahora viene un momento crucial Un nuevo mensaje en el tablet Lo espera En el tablet ¿Fue a la peruquería o se contó raja al tiro? Bueno, hijo Esperamos que hayas tenido una hermosa experiencia Trabajando esta semana Creemos que te fue bien El papá es malo para elegir chalecos Bueno Y te felicitamos por este esfuerzo que hiciste Confiamos en Dios Que todo haya salido excelente Y bueno, decirte que te esperamos en casa Y que tu dormitorio está para ti Realmente creemos en ti Y esperamos que en el futuro Te siga yendo bien Y que puedas tener expectativas de estudio De trabajo Y puedas arrimarte a la vida Como un hombre Que cree en él mismo Y que le va bien Que lo más importante Que te vaya bien Así que te felicitamos No le creo nada, caballero No le creo nada ¡Ya mierda! ¡Acá empieza lo bueno! Pero él tiene un ultimato O sea, si él no se pone las pilas Su dormitorio, su pieza Se acaba para él Y lamentablemente Si el carrete continúa Él va a tener que quedarse con el carrete Pero no le había Fuera de la casa No le había dicho, caballero Que lo perdonaba y la weá Le dijo de Nantes Que lo perdonaba Que le hizo un poco de ruido a la weá Y ahora volvió a darle el ultimato ¿Cómo es eso, caballero? Siento que igual no ha hecho las cosas bien Hasta el momento de hoy O sea, eso fue cuando te llegó el ultimato El ultimato, digamos Pero igual saliste después Sí, salí un rato ¿Un rato? Un rato La primera Que se dio cuenta De que tú habías tomado La noche anterior Fue la Arací ¿Cómo te diste cuenta, Arací? Por sus gestos ¿Gestos? Como tú sabes Este tipo de actitudes Tienen repercusiones En lo familiar En lo emocional Y también Para ese tipo de repercusiones Familiar en lo emocional Tenemos a Mindy.cl ¿Qué tienes en mente? El mundo del trabajo Y aquí en la vega Por Dios que se trabaja También tiene una repercusión A la hora de evaluar Te invito entonces Fred Para que pases A la posición De la ceremonia de evaluación Que va a comenzar En este momento Cada uno de tus jefes Va a evaluar Con un máximo De 100 mil pesos Tu trabajo En cada jornada Acá la cosa se pone buena Acá la cosa se pone buena Te escuchamos Fred Para hacer tu primer trabajo No lo hiciste bien Ni lo hiciste mal Los detalles son Los siguientes Cuando yo te envié A buscar los pollos Yo te acompañé Esto es el caballero De al fondo ¿Qué le pasa, güey? Mira, mira, mira El caballero de acá El caballero de acá Está convulsionando, hermano Ayúdenlo, güey Y lo que yo te voy a pagar Es Ay, papito 70 mil pesos 70 lucas, hermanito No es malardo 70 lucacas No es malo, amigo Por tu trabajo ¿Qué te parece esa cantidad? ¿Estás de acuerdo? Conforme No es malo, amigo Igual estoy de acuerdo Va a ser mi primer día O sea, me costó mucho Porque igual Era mucho esfuerzo físico En un momento Así que yo creo que está bien Está bien Perfecto Cristian, muchas gracias Y saludan a toda la gente Del rey de la carne De parte del baño Se le está vendiendo Un anticucho Este último día de trabajo Fred Te correspondió Trabajar con Pedro En su carro de anticuchos Voy a invitar entonces Bueno, dejen que el caballero Vaya al baño, hermano Caballero quiere ir al baño Para que se ponga frente a Fred Y nos haga su evaluación Adelante, por favor Está todo de verde el caballero Está todo de verde Está bien, está bien Es su ropa No lo voy a juzgar A mí fue Un día muy especial Harte conocido Primeramente ¿Cómo te reconocías? Vi las ganas que tenías de aprender Vi la disposición que tenías Se ve que tú Tienes ganas de salir adelante Fred ¿Qué le vas a decir a Pedro? Nada, que fue un gustazo Haberlo conocido En verdad Una persona muy linda Muy honrada Y nada Fue una experiencia muy gratificante Haber trabajado con Pedro Y aprender tanto Le regaló carne cruda A unos abuelitos Que vivían en la calle No olvidar No olvidar Que el caballero acá Le regaló pollo crudo Pollo crudo A unos pobres abuelitos No se me va a olvidar Por tu esfuerzo Por tus ganas ¿Hueón le hizo? ¿Hueón le hizo así? ¿Le hizo así? ¿Por tus ganas? ¿Hueón? Con 100 mil pesos 100 mil pesos Te lo pagó 100 lucas Por tus ganas Remuneración perfecta Algo que decir Perfecta Perfecta Que se llegó un poco atrasado Pero lo demás Lo hizo muy bien Llegó un poco atrasado Pero se fue a tiempo Perfecto Te agradezco mucho Pedro Gracias Felipe Por el primer En el canal hermanito Muy bien Llegamos ya Ojo a la caerita del cayero Al lado Ojo a la caerita del cayero De De ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Está sospechando Mira, mira Muy bien Llegamos ya Míralo, míralo Al tercer y último día De labores de De Fred Yo no veo nada Yo no veo nada Trabajar con Juan Que hace un trabajo Arduo Con mucha dedicación Para mantener Toda esta infraestructura En orden Por eso quiero invitar a Juan Para que tome parte No, y acá queda la cagada Obviamente acá queda la pura cagada Primero No puedes llegar Atrasado a un trabajo Lo sabes Pasado a trago No puedes llegar a ninguna parte Ningún trabajo Yo creo que en ninguna parte De nada Se estará así ¿Alguien va a reparar En que llegó curado? ¿O de verdad lo vamos a dejar pasar Como así Como si nada Jefes? ¿Nadie va a reparar En que llegó más curado Que la mierda? No creo que ningún jefe Recibiría a alguien De esa manera Exactamente Eso, exactamente Vamos a evaluar ¿Cuánto le vas a pagar? Bueno Ninguna parte te pagarían eso Pero El monto es Cero 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 A lo mejor Los 20 mil pesos Parecen poco Pero En ese día Además superaste una prueba Con la pintura Y curado Y curado Y te ganaste 100 mil pesos No es malo No es malo Lo logró La hizo Esos extra Por estar en la gran final Ya tienes entonces Otros 100 mil pesos Arturo es una bala Para las cuentas Ya sumó todo Adelante por favor Uy ahí creo que Entiendo Bueno hay un perro al fondo Que igual al odio Arturo es una bala Para las cuentas El cacas Ahora quizás entiendo A lo que se refería No suavecito Le vamos a dar Un perro y caldo Me molesta Que hayáis sido mentiroso Te comprometiste Con el hermano En este cuento Metiste a Dios Te juraste a ti mismo No hablaron de Dios En todo el capítulo Sí o no No hablaron de No quisieron meter a Dios En todo el capítulo Bien Buena decisión De que iba a cambiar Y cuando llegaste Era un estropajo De cantina Y así como tenís Tanta gana Para jarañar Gracias Love food Por la subregalada ¿Por qué no la cambiaste Por ganas para trabajar? Gracias Y vaya a ser feliz A tu mamá A tu papá Y si lo vaya a pasar bien Porque como yo te di No la pasaste bien Así que espero Que estas pocas palabras De tu padrino En un momento Te sirvan Y no lo hagáis por ello Ni por el que dirán Hacelo por ello Lo que ganaste Según los números Y que alguien lo inventó Son 390 mil pesos No es malo papito Sacá hay buen monitor ahí Buen monitor Buena silla Te compra de ahí papito Pero Cuando yo Lo recibí a usted Como mi hijao Le dije que las cosas Tenían valor No te voy a descontar La cura era ¿Por qué no weón? Pero Puta este programa Blando weón Puta el programa Blando En nadie está libre Los mandan a lavar Calzoncillos Como me mandarían a mí En cualquier momento Porque el par te vale 58 mil pesos Te lo estamos ¿Por qué no? ¿Ya? 360 lucitas O sea Casi Un sueldo Y medio Mínimo De un trabajador Espero que esta plata Te sirva Y a los viejos No lo hagáis más Sufrir Espérate Espérate ¿Cómo que el sueldo mínimo No son 700 lucas? ¡ÑUÑO! ¡A cosas! Y espero que los consejos Te sigan ¿Quieres decirle algo Arturo A tu padrino? Que los consejos Están bien atesorados Estoy mentiroso Déjate con la mentira Weón Creo que Hay que escuchar más Y ponerlo Ponerlo Como si en práctica Los consejos Que me van a dar Que me han dado Todo este rato Si dije que Tengo ganas de cambiar Pero si También le dije Que a mi me costaba Un poco Y que en ningún momento Yo por lo menos Con Dios no he jugado Me equivoqué Y es verdad Pero el tema de Dios Yo no Yo tengo mucho respeto a Dios Nos consideramos Una falla humana Entonces Si Falla humana Pero vamos a tratar De que nos falle más Ojalá No me parece Perdóname Yo no soy el blasfemo Que va a blasfemar Nada acá Pero no me parece Que no se vea Bueno Ahí las dejo Amén para ustedes Cabros Yo te quiero proponer Lo siguiente Todo o nada Tú dijiste Que te ibas a gastar La plata En un gimnasio O algo así Ah O sea En cierto sentido Que ya No me lo dijiste Pero en un momento Si se lo dijiste O te vas al gimnasio Y pagas tres meses Tres meses y medio Cuatro meses No tengo No hay un gimnasio Julio caro Gimnasio ¿Qué va a pagar El gimnasio olímpico Leito Capriles? Con 360 lucas Pagáis un año De gimnasio ¿No? O no weón O no weón ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Dinero a tu mamá Para que reactive Su trabajo de peluquería Compre todos Los implementos Que necesita Y pueda ella Ya Dejarle ese sentido Y volver a trabajar Piénsalo No tengo que pensarlo mucho Porque en estos días Yo decía que valoraba Todo lo que hacía Mi mamá Decía De la boca Pero ahora con esto Con todo lo que he visto Ahora me da cuenta Que mi mamá Se sacaba la mugre Siempre por nosotros Y siempre ha creado Lo mejor para mí No Se emocionó Se emocionó Mentiroso Cero pena Cero pena No te creo en nada Es mentiroso Se ha sacado la mugre Siempre por nosotros Siempre ha creado lo mejor para mí No Estén mintiendo No te creo No te creo Ese llanto amigo No te lo creo Ese llanto Es de la escuela de teatro De Gonzalo Valenzuela Y que nada Que esto Se lo doy con todo mi cariño Y con todo mi amor Y se lo merece O sea Más que nada Es para ella Y para ella Cero pena Y yo creo que ella Va a trabajar Y va a decir Más de mi mamá Que es para nosotros el trabajo O sea Cómo no se lo voy a dar Y cómo no se lo voy a agradecer De alguna manera Aunque anteriormente No lo haya hecho De con tu mamá No ¿Por qué? Ese es el tema Después de chupar potos Ya no hay besos En los papás Ya basta con los besos En la boca Después de que chupaste potos O chupaste lo que queráis Queremos dejarlos a ellos En su intimidad Con este tremendo abrazo Mamá No Se emocionó Igual mi compás Se emocionó Está bonito esto El papá no sabe Si se abraza o no Porque es un poco más distante Para resolver esas cositas Mindy.cl Mira, mira, mira Alguien en el chat Dice Cami Pollita Yo tengo 27 años Y le doy besos A mi mamá Cami 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 no Cami Cami Tú has puesto Esos labios En los genitales Que tú más prefieras Pero yo creo que ya Después de eso Basta con los besos En la boca A la mamá Vamos a dar un aplauso Muchas gracias Cami 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 Bien Que el loco No es de tus papás La culpa es tuya Los quiero mucho Chicos Muchas gracias Por ver este video Te recuerdo que las joyetas De la televisión chilena Las vemos en mi canal De Twitch en vivo Los martes y los viernes En horario prime En la noche Muchas gracias por ver este video Pásate por los demás del canal Sigue el canal de Youtube Porque poca gente Sigue el canal de Youtube Ustedes ven los videos Pero no siguen Sigan el canal Sigue el canal de Youtube Por favor amigos Nos vemos chaitos Muchas gracias por darme tu tiempo Un abrazo gigante Chao re chao Gracias Suscríbete Soy Clotomy Chaux Comediante